Te mandaré a recoger su espanto que me parece en este video que está bien presente y es el fin del día y es el fin del día que han volado el sol Nunca imaginé quererte tanto Tu mi dulce sueño Fuerza tu corazón, ya no te sufra Nunca imaginé que estarías en mis brazos Nunca imaginé ser el dueño de tu amor Parecía ser para mí algo inalcanzable Pero tus miradas me llenaron de valor Solo déjame abrazarte Solo quiero ser tu amor Solo déjame besarte Que tal vez mañana no estaré Que tal vez mañana me iré 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 Que triste es mirarte y no poder ni hablarte Tú con tu familia, tus hijos y tu querer Parecía un sueño que en mis brazos pude amarte Y ese dulce sueño en pesadillas terminó Solo déjame abrazarte Solo quiero ser tu amor Solo déjame besarte Que tal vez mañana no estaré Que tal vez mañana me iré Que tal vez mañana me iré Que tal vez mañana me iré sin tu amor Que tal vez mañana me iré Que tal vez mañana me iré Que tal vez mañana me iré Que tal vez mañana me iré